Hola, hoy con Chef Pachi arepas de maíz, maíz blanco. Yo lo compré seco y vamos a remojarlo toda la noche. Le quitamos esa agua y luego a una libra, que son como 4 tazas, le echamos 5 o 6 tazas de agua. Tú le puedes tocar que quede uno o dos deditos arriba de donde queda el maíz si la vas a cocinar en una olla a presión. Demora 85 minutos. Si la usas en una olla normal demoran 2 a 3 horas y pones un poco más de agua. Mira cómo queda espectacular. Si las estás cocinando en una olla normal y se te seca, agrégale más agua, pero trata de agregarse la tibia para que no demores el proceso de cocción. Una vez que las tenemos, las puedes pasar por un molino o las podemos pasar por un procesador de alimentos. Lo llenamos de a poquitos para que el procesador no se atranque y muela súper bien todo ese maíz. Como es maíz, es importante molerla 2 minutos para que queden todos los pedacitos parejitos y te queden espectaculares las arepas. Una vez que tienes todo tu maíz molido, vamos a hacer las arepas. Nosotros le vamos a echar queso a este, exactamente queso mozzarella que era lo que tenía. Y eso es algo extra porque le pueden echar también mantequillita y sal, pero también se las pueden poner al final. Hacemos unas bolitas que ahorita vamos a aplanar. Al final del vídeo les tengo un truco para que no tengan que hacer todo este trabajo de las bolitas, pero vamos a ver cómo se hacen tradicionalmente. Luego se van aplanando una por una y yo las guardo en unas bandejitas de estas para congelar o refrigerar. Refrigeran durante 4 días y congelan meses si están bien selladas. Las pones a calentar en una sanduchera. Si tu arepa está congelada, ponla cuando la sanduchera está fría, para que des tiempo a descongelarse mientras ella llega a la temperatura de 390 que es alto como se hacen los panines. Mira la belleza cómo te quedan. A mí me están quedando así porque mi sanduchera tiene rayitas arriba. Si no, te va a quedar plana. Pero si tienes una de estas, mira la maravilla. Las volteas para un ladito cuando ya están casi listas, vuelves y cierras y vas a ver la belleza. A veces tienes que hacer un poquito de presión porque esto es maíz de verdad. Miren, espectaculares. Las arepitas tostaditas es delicioso. Este es mi truco. Tenemos nuestra masa de maíz. La enrollamos como si estuviéramos jugando con plastilina y luego hacemos cortes. Con una aplanadora de tortillas o de patacón o de arepas, lo más fácil es coger cada pedacito, ponerlo ahí entre dos pedazos de papel mantequilla y listo. Miren, enseguida quedan. Es una belleza. Ustedes pueden hacerla del grosor que quieran. Ellas se van a adelgazar un poquito si las pones en la sanduchera. Si las pones al horno, a veces se inflan y luego se desinflan en el horno de aire. Que también las puedes cocinar a la misma temperatura 390 durante tres minutos. Puedes tener unas arepas espectaculares, deliciosas y no es difícil. Toma tiempo pero no estarás ahí. Shepachi, gózate esta delicia de arepas en casa siempre. Congelan por meses.